¡Suscríbete! ¡Pero esto es un examen! ¡Corro, auxilio, por favor! ¡La policía de la gramática viene a por mí! ¡Oh, ayúdeme, señor Irwin! ¡No quería sacar malas notas! ¿Ves? Una bonita bandeja de servir y un cómodo micrófono para recibir instrucciones. Y lo mejor de todo, Oli, es que fue idea tuya. Solo venía por un poco de ketchup. ¿Te noto algo distinto, Donald? ¿Camisa nueva? ¿Qué te ocurre? No es una coincidencia. Es debido al ADN. Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de otras películas médicas como Alicia ya no vive y Mamá, ¿qué le pasa a ese hombre en la cara? Sin luna, negra como el carbón. Cuando surgió de la bruma una bestia con más estómago que cabeza. ¡Eh! De modo que les dije a mis hombres ¡Izan la mayor, marineros! Capitán McAllister ¿No es más cierto que usted no es un auténtico capitán? Sí. ¡Datman currándose el partido de hoy! ¡No se lo diga a los niños! ¡Les desilusionaría! ¡Datman! 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 ¡Datman muere! De celos, según afirma Trudeau en la crítica de su nuevo musical. Pero antes, hagamos el balance de muertos provocado por la asesina tormenta que nos golpea con su metralleta cargada de nieve. Señor Apu La señora Simpson afirma que olvidó que llevaba encima aquella botella de... delicioso whisky El más dorado de los dorados licores ¡Ton tentador! ¿Qué dices? ¿Qué quieres que te pruebe? Pero si estoy a mitad de un juicio. Oye, siento interrumpiros el rally, chicos, pero... ¡Han llegado! ¡Invitados a las tres en punto! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Un helado? Estos son los peores coches de circo del mundo y me van a hacer rico! Un momento Siempre está doblando el mismo actor Pero ¿cómo se puede hacer un doblaje tan cutre?